Hola, estás viendo ZonaLive. Saludos para el profe Genaro y la maestra Isabel Medina y otros más. Hola, estamos en ZonaLive. Felicidades a todos los maestros de la prepamante y que la pasen bien. Hola, estás viendo ZonaLive. Le mando una felicitación al profesor Genaro y felices al maestro. Hola, estás viendo ZonaLive y muchas felicidades a todos los maestros en su día. Saludos a la de redacción. Hola, estás viendo ZonaLive y muchas felicidades a todos los maestros. Hola, estás viendo ZonaLive y le mando un saludo a los maestros que están aquí en la prepa. Feliz día del maestro y la maestra de química, que es mi mamá. Hola, muchas gracias. Estás viendo ZonaLive y le mando un saludo a todos los profes de la prepa, en especial al profe Genaro y a mi papá, que aunque no trabaja aquí, es maestro y felicidades. Estás en ZonaLive y un saludo para la maestra Suri Sadai. Estás viendo ZonaLive y un saludo para la maestra de química, que es mi mamá.